bueno amigos hola hola a todos qué tal hoy vamos a hablar un poquito del tema de lo que está pasando con este tío con el de podemos con un pobre gracia que dice que quiere quitar a lo que es o controlar o que el gobierno controle nuestras ganancias nuestras tierras nuestro valor privado y lo que me hace gracia es que él lo dice tan campante y tan ancho no entiendo por qué lo hace y él no sabe que se va a meter en temas muy complicados que la gente con el dinero no se puede tocar con sus tierras su sufrimiento sus dolores sus sudores no se pueden tocar este tío se está metiendo unos fregados que creo que le va a costar de justo gordo este politicucho este personaje y toda la plebe que va con él estos señores que están en el gobierno creo que no van a aguantar las próximas elecciones estas cosas debería tener debería medirla mucho más debería de masticar más las palabras antes hablar de pensarla más la constitución española es una cosa que dirá cosas pero se hará en otra y procuramos que no llegue a eso porque entonces se valía una gorda y hay una gorda contra más ésta no puede ser estas cosas y no se puede hablar de estas cosas y como el que yo que sé tío no entiendo de verdad no como el que dice cualquier tontería no debe de decirla la gente es muy sensible con sus cosas privadas con el sufrimiento que tiene para conseguirlo sufrimiento que tiene para pagarlo el sufrimiento que tiene para sudarlo y hay gente que tendrá más y hay gente que tendrá menos pero es suyo y eso no se debe de tocar nunca lo que es de uno es de uno bueno es importante que lo tengáis en cuenta amigos y que no lo hagáis quita quita burro yo se lo he dicho a mucha gente y es lo que se comentan redes sociales y mucha gente lo hablan por ahí por facebook por todos lados yo creo que deberían de tener cuidado debería de tener cuidado bueno otra cosa y ahora crea el gobierno este no sé quién lo habrá hecho pero crea una una cuenta para las donaciones tú crees que eso es normal mira quién tengo aquí a mí me voy a arreglar yo creo que eso es normal que haga esas cosas chiquillos que haga una cuenta para las donaciones tío es que hay que tener muy poca vergüenza para consentir eso tío la gente no van a donar ahí nada tío tú qué te crees que la gente son tontos después de todo el porculo que le ha dado por ejemplo a ese señor el mancio tega que está donando que está soltando millones de su propiedad privada y tú le dices que quiere controlarlo y ahora ponerte una cuenta de usted está embolado y usted está ahí un niño de la azotea tío volado no reventado tío os queda poco tiempo y quería dar máximo por culo yo no sé quién será peor será mejor pero estas cosas debes tener mucho cuidado de decirlo amigos total indignas indignas mucha gente y esto va a llevar a la ruina nos va a llevar a la ruina totalmente pero todo el mundo a todo a todo a todo después que tenemos ruina del coronavirus después de dar más ruina del coronavirus que está parándolo todo a bajar las sois no hay venta de coches no hay trabajo están sacándolo todo y ahora este tonto creando una cuenta donde hay donaciones y encima critica a manzi ortega u otros señores que también han soltado mucho dinero todo así hay que tener mucho cuidado con esas cosas está aquí conmigo el turro está aquí conmigo bueno amigos pues esto ha sido todo esta es mi opinión de hoy día lo que se está comentando por las redes sociales adiós adiós